El pasado 4 de noviembre se llevó a cabo en el centro de convenciones Cafán Floresta, ubicado al noroccidente de la capital colombiana, un desayuno de cortesida ofrecido por la compañía Prats, en donde los asistentes conocieron a la doctora Celia Sánchez Ramos, quien tras luego de 11 años de investigación creó los lentes CSR, certificado de seguridad retiniana. Las lentes CSR tienen una composición con un pigmento que bloquea las longitudes de onda corta. Es imprescindible utilizar protección porque estamos en un mundo en el que la cantidad de luz es enorme, la intensidad de la luz, el tiempo de exposición a la luz es también muy elevada y además la calidad de la luz es muy alta. La calidad de la luz debería de ser muy alta y en este momento es muy inadecuada. De acuerdo con Prats, los CSR son los únicos lentes certificados que aseguran la protección del usuario de los efectos fototóxicos de la luz, previniendo la degeneración. Pues esto es lo que va a ocurrir en este siglo XXI con la luz. No solo vamos a querer tener luz, sino tener una luz que sea con una magnífica calidad, para lo cual tiene que tener una proporción de azul menor, ya que tengo tanta intensidad y tanto tiempo de exposición. Yo para finalizar lo que querría decir es que todos los especialistas en visión, tanto en patologías de la visión como los oftalmólogos o los expertos ópticos, optómetras, expertos en visión, debemos o somos los responsables de la salud visual de las personas a todos los niveles. No solo en la compensación óptica con las lentes compensadoras, sea en distancia lejana, intermedia o cercana, sino también con la utilización como soporte de las lentes para que en este caso absorban y bloqueen esas longitudes de ondas. Será muy útil no solo en mayores. Quiero llamar la atención sobre el caso de que tendrán que ser muy útiles también en niños, jóvenes y personas trabajadoras. Entre sus beneficios se destaca la desaparición del espectro lumínico, eliminando los violetas y azules, replicando el proceso natural de protección del sistema visual por medio de un tono ligero de amarillo similar al pigmento luteínico. Durante la ponencia, la doctora Sánchez recalcó la importancia de proteger los ojos de la luz violeta y la luz azul, que conforman el 24% del espectro visible, dado que son las gamas más energéticas y dañinas presentes en la luz LED de los dispositivos tecnológicos bombillos, entre otros. Gracias a la compañía española Prats por ilustrar a los especialistas de América Latina.